La política se ha quedado sin gas, nada más y nada menos, un país que estaba repleto de reservas de gas, pero el populismo lo ha llevado a estas alturas a quedarse sin este elemento. Cuando la política, y no lo técnico, no los que saben, no los que entienden del tema del gas, se hacen cargo, solo los políticos, ocurre lo que vamos a ver. Al borde del colapso, Bolivia se viene quedando sin gas natural, por lo que la situación en este país se agudiza, de acuerdo con un informe periodístico. Se trata de una nación que contaba con reservas de gas, sin embargo, el populismo y la mala gestión de sus gobernantes conllevaron al perjuicio del elemento. Signos de debilitamiento. Según Latina Noticias, en Bolivia se encuentra una de las mayores reservas de gas natural de América del Sur, la cual da señales de debilitamiento. Este territorio, que se convirtió en el centro energético regional, pasa por su peor momento de producción. Por ello, solicita la ayuda de Venezuela para abastecer de gas natural países como Argentina y Brasil, además de evitar el pago de multas por incumplir contratos. A Brasil son 16 millones de metros cúbicos de gas, mientras que a Argentina 14 millones. Bolivia ha exportado gran cantidad de gas con millonarias ganancias. No obstante, se reconoció que no se destinó los esfuerzos necesarios hacia infraestructura y explotación petrolera. Alertan por consiguiente que cayeron en un descenso de producción que no les permite cubrir siquiera su consumo interno, afectando así a millones de ciudadanos. Durante años, Bolivia exportó gran cantidad de gas con millonarias ganancias, pero no invirtieron en infraestructura y exploración petrolera, cayendo en un descenso de producción que ahora no les permite cubrir su propio consumo interno. Y necesitan la ayuda urgente de Venezuela para enviar a Brasil 16 millones metros cúbicos de gas y 14 millones a Argentina. Una de las mayores reservas de gas natural de América del Sur da señales de debilitamiento. Bolivia, que se convirtió en el centro energético regional, hoy pasa por su peor momento de producción y pide ayuda a Venezuela para abastecer gas natural a Argentina y Brasil y evitar el pago de multas por incumplir sus contratos. La crisis de energía en Bolivia se agravó hace unas semanas como una escasez de diésel que paralizó la economía y el transporte pesado en el país, generando una ola de protestas de agricultores y transportistas. Es como que en Alaska tengan que comprar refrigeradores, importar refrigeradores. El país vecino se encuentra en aprietos tras esta situación. ¿Crees que Bolivia logre recuperarse tras esta caída? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.